Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé, hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin plafemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, en esos trapos de la gente, cuánto valgo y quién soy. Pero qué importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Fui un gran señor, creo en un dios, que a veces me niega el pan. En la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin plafemar, sin plafemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en mi pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, en esos trapos de la gente, cuánto valgo y quién soy. Pero qué importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.